Si no me haces tú, no sé yo No me haces, no me haces mucho tiempo Si quieres que me entienda, no quiero que me entienda No te cuento, no te cuento, no te cuento Si te cuento, no te cuento, si te cuento Si te cuento, no te cuento, si te cuento Si te cuento, no te cuento, si te cuento Si te cuento, no te cuento Si no te cuento, no te cuento Porque te amo, que lo tienes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no te cortes! ¡Que no te cortes! ¡Gracias! 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 El día de hoy nuestro se acabó, voy a desaparecer Que tengas tu tiempo en el reloj, no me volverás a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!